Lo más conto es que tenga un poco de espacio y de kilómetros. Aquí se va a entrar. Esto es un parque de mantenimiento. Tienes razón, tienes razón. Bueno, básicamente hemos indicado y ayudado a la gente a arreglar sus bicis. A la gente que ya sabía se le proporciona materia y herramientas, a la que no sabía se le ha indicado. El César, por ejemplo, es bueno para buscar el mecanismo y encontrarlo. El Camino ya estaba sufriendo con su bicis y él nos ha ayudado bastante. Yo hace tiempo que no manejaba, no, hasta ahora no manejo la bicicleta, no, era muy chico, pero, bueno, manejaba. Entonces, lo que hemos hecho es recordar esos tiempos, ver cómo funcionaba cada mecanismo, los frenos y todo aquello para darle una solución, ¿no? Conjuntamente con los niños que venían a pedirnos ayuda, ¿no? Y, bueno, cada uno también agarró una herramienta y ha empezado a trabajar, ¿no?, en sus bicicletas, ¿no? Y decían, y está muy chiquitita mi bicicleta, tranquilo que crezca. Te enteras de cosas que creías que algún experto lo podía hacer y, no, es simple, es cuestión de ponerle ganas el hacer estas cosas. Y compartes con la gente, como dice Pablo, empiezas a hacer cosas y compartir con la gente, es lo bonito. Es esa, es esa, es esa. Porque compartimos lo que, lo poco o mucho que sabemos cada uno y hacemos cosas útiles, ¿no? Experimentamos, probamos, porque aquí nadie es bicicletero de profesión. Y entonces, bueno, entonces empiezo a objechar a ver cómo, cómo resuelve algo, ¿no? Tal vez no lo hace de la mejor manera, pero va probando, probando hasta que funcione, ¿no? ¿Cómo definirían entonces hacker? Para mí es algo curioso, digamos, ¿no? Que le gusta aprender y le gusta compartir lo que sabe. Lo poco que sabe mucho. Yo, yo, de arreglar el bici, no sé, no sabía nada, casi. Eso es eso, me enseñan muy. No, no, nada, nada. ¿Has arreglado tu bici? ¿No? Otra bici, digo. ¿Otra bici? ¿Tampoco? ¿No has hecho nada? No. Tampoco. 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 Gracias.